Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un video corto solamente para comentarles que recién acabo de terminar este pequeño viaje que hice de unos 1500 kilómetros más o menos y que duró unos 17 días por 5 localidades de la provincia de Buenos Aires. Coronel Pringles, Guamini y Bolívar, Saladizo y Rauch. Y quería aprovechar este momento para hacer un par de agradecimientos a algunas personas con las cuales me he cruzado y a otras que me han llenado de mensajes y de saludos muy agradables. Lo voy a ir haciendo por orden, tratando de no olvidarme de ninguno de los amigos con los cuales me crucé en la ruta. En primer lugar le quiero agradecer a una docente rural de la zona de Necochea que estaba yo parado al costado de la ruta tomando descalzando y ella pasó con el vehículo, dio la vuelta y volvió a preguntarme si necesitaba algo. Digamos que una actitud muy solidaria por parte de esta chica docente de la zona de Necochea. No recuerdo el nombre de ella, pero sé que pertenece a una agrupación de moteros que se llama El Rejunte de la ciudad de Necochea. Así que muchas gracias. En la localidad de Coronel Pringles, que fue la primer parada que hice, quiero agradecerle a Mariela que trabaja en la estación de servicio Shell por su amabilidad, de su predisposición y su muy cordial atención. También a Axel Bogda, que me lo encontré de casualidad en la ciudad de Coronel Pringles y es el director de seguridad del municipio y que se puso a disposición por cualquier cosa si llegaba a necesitar algo. Así que muchas gracias también a Axel. También al Hotel La Tacuarita por su excelente atención y su cordial trato. La segunda parada fue en la ciudad de Huaminí, un lugar fantástico también. Y también le quiero agradecer ahí a Mauri y a toda su banda de amigos con los cuales compartimos algunas mateadas a la orilla de la laguna, esa hermosa laguna que tiene Huaminí. Y también, bueno, momentos de charlas y anécdotas y experiencias personales. Así que muchas gracias a Mauri y a todos sus amigos. También en Huaminí le quiero agradecer a la mamá de Mauri que fue el nexo que me contactó con una radio zonal donde me hicieron una nota muy linda también. Así que muchas gracias a la mamá de Mauri también. Y también en Huaminí agradecerle a la señora del hospedaje donde paré en frente de la terminal por su hospitalidad y su cordialidad en el trato. Así que muchas gracias a todos a Huaminí también. Aproveché el paso por Huaminí para ir a conocer el balneario Cochicó, un hermoso lugar. También fui a conocer la localidad de Casbas, un lugar muy lindo con un gran movimiento por su actividad rural. Y también la localidad de Garré, un pueblo muy pintoresco y tranquilo y con muchísima historia. Visité también la localidad de Bonifacio en Laguna Alcina y agradezco la buena onda en salir a recibirme de Graciela, una genia súper simpática, Facundo, un motoviajero también apasionado por los viajes, a Martín y a Celso, padre e hijo también seguidores de mi canal. Todos, la verdad, me hicieron sentir muy, muy bien. También nuestra tercera parada fue en la ciudad de Bolívar y ahí quiero agradecerle especialmente a la gente del Hotel Horizonte que tienen un trato excelente, que tienen una cordialidad y un servicio que la verdad da gusto recibir ese servicio. También en Bolívar le quiero agradecer al personal que trabaja en el Parque Las Acoyaradas, que es un lugar muy bonito que tienen por todo el tiempo que me dispensaron explicándome el funcionamiento del parque y todo eso. Así que muchas gracias a ellos y felicitarlos por el trabajo que hacen también. Al personal policial de la localidad de Urdampilleta que fueron muy amables también cuando ingresé a ese lugar. Así que muchas gracias a todos también. Les recuerdo que todos los videos de estos lugares que visité en este último viaje que terminó hoy por acá por la provincia de Buenos Aires los pueden encontrar en mi canal de YouTube y ahí los pueden ver a todos con detalles de los lugares y todo eso. La cuarta parada fue en la localidad de Saladillo. También ahí le quiero agradecer a la gente del Hotel Saladillo por el trato respetuoso que tienen con los visitantes. Han sido muy, muy amables. Al personal que trabaja en el restaurante que está en la esquina de Mitre y Moreno, en la ciudad de Saladillo también, por la cordial atención que tienen y esa atención permanentemente te invita a volver. Así que muchas gracias también a ellos. La quinta parada de este viaje fue en la localidad de Rauch. Y ahí le quiero agradecer a los dueños de las cabañas Pilcaniceu que han sido muy generosos en el trato y también están permanentemente tratando de que tu estadía en el lugar sea lo más placentera posible. A toda la gente de Rauch con la que me crucé que han sido todos muy amables y muy generosos en las explicaciones cuando he consultado algo. La verdad que es gente maravillosa la de Rauch. También agradecerle por la buena onda a los biciviajeros Ezequiel y Leo que me los encontré en el Castillo de Gaña después en la estación de Gaña en la zona de Rauch y bueno ahí nos despedimos y un par de días después me los encuentro nuevamente en la ruta nos volvemos a cruzar así que muchísimas gracias a ellos por la onda que tienen y realmente son buenos pibes si los cruzan por las rutas paren y si necesitan algo ayúdenlos que son realmente unos pibes fantásticos. Y también tienen proyectado un lindo viaje para el sur ellos dos y un par de amigos más. Así que les deseo que les vaya muy muy bien en el futuro proyecto de viaje que tienen. Y también agradecer a todos los que me mandaron infinidad de mensajes de los distintos lugares agradeciéndome la visita y haciendo visible el pueblo cosa que por ahí no es demasiado común que se promocionen turísticamente pueblos que por ahí no son no tienen un fuerte turístico pero sí tienen muchas cosas para mostrar y eso es lo valioso. Así que muchas gracias a todos decirles que el canal ya suma más de 8.500 suscriptores que es un montón y agradecerle infinitamente a todos ellos. Y mi único objetivo es promocionar el turismo nacional solamente eso desde el amor por mi tierra promocionar el turismo nacional a través de los videos que hago. Y solo eso van a encontrar en mi canal de YouTube viajes por Argentina lugares para recorrer rutas algunos videos de prevención de accidentes también que son muy útiles sobre todo para los principiantes y en mi canal nunca van a encontrar videos con títulos mentirosos ni promocionando cosas que después en el video no aparecen nada de ese tipo de cosas. Lo que se promociona en el video en el título del video es lo que van a ver adentro del video. No hago títulos escandalosos que no tienen nada que ver con el video ni golpes bajos ni dando lástimas en mi canal solo van a encontrar viajes el moto viajes por Argentina. Así que muchas gracias a los más de 8.500 suscriptores muchas gracias por estar suscriptos y muchas gracias a todos los que no están suscriptos pero miran también los videos y si se quieren suscribir los espero con mucho gusto en mi canal que se llama Gino Valentini El Moto por Argentina Muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro amigos.